This is for the ladies Funcion, Idol Cruz, Mr. Mimo Mírala, mírala, mírala Cómo se mueve, cómo se mueve Mírala, mírala, mírala Cómo se mueve, cómo se mueve Mírala, mírala, mírala Baila un poquito de sol Ay, me gusta que ella se mueva Va moviéndose la cadera Hoy le traigo lo que ella quiera Dale, tra, 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 pa' gozar Ma, ma, suavecito, dale candela Que la fiesta no va a parar Oye, báilalo conmigo Quiero que me cantes, quiero que me sigas Muévelo, dale que tú sabes Y que me lo pares Regalita, ponle tu sabor Por eso, guay, guay, la fiesta no se acaba Y hasta por la mañana Dale, dale, move your body Mírala, mírala, mírala Cómo se mueve, cómo se mueve Mírala, mírala, mírala Cómo se mueve, cómo se mueve Sube la mano, mueve caderas Baila de sol a sol Sube la mano, mueve caderas Baila de sol a sol Vale, mami, no te vayas Que ahora nos vamos a la playa Cuando olvides la toalla Baila de sol a la fiesta Aitor Cruz Yeah, Mr. Mimo Recorriendo el mundo entero Ya tú sabes Dale, 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 dale Ay, ay, ay Que no pare la fiesta No te pares, no te pares Sí, me lo Ay, ay, ay Que no pare la fiesta Muño, pare, muño, pare Dámelo Sube la mano, mueve caderas Baila de sol a sol Sube la mano, mueve caderas Baila de sol a sol Mírala, mírala, mírala Cómo se mueve, cómo se mueve Mírala, mírala, mírala Cómo se mueve, cómo se mueve De lado a lado Que tu cuerpo no se pare Que la fiesta no se acabe